Dejale tu like a este video y suscríbete con la campanita activada para tener buena suerte toda la semana. Hola, muy buenas a todos, yo soy Roti y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox. Este video es algo extraño porque a pesar de que sea un video de Roblox, también es un video de Minecraft. Porque como ya lo viste en el título, el día de hoy voy a jugar al Minecraft de nuevo. Y si, digo al Minecraft de nuevo porque hace más de un año yo subí un video a mi canal jugando al Minecraft que les gustó muchísimo. Incluso a mi también me gustó mucho grabar ese video. Y bueno, como todos sabemos, a menos de que vivas abajo de una roca, el Minecraft últimamente ha revivido, el Minecraft otra vez se puso de moda. Por lo que muchos suscriptores me preguntan en los videos que si podría subir un video de Minecraft. Y la respuesta a esa pregunta es que sí. Pero bueno, antes de comenzar con el video del día de hoy, quería recordarte que si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y también te agradecería muchísimo que le dejaras tu delicioso like a este video porque de esa forma apoyas un montón el canal. Ramón, ¿cuántos likes vas a querer en este video? Bueno, yo quiero que este video tenga dos likes. Pero Ramón, este video es del Minecraft, este video tiene que tener más likes. Tiene razón, entonces quiero que este video tenga un like. ¿Sabes qué? Olvídalo, dos likes está perfecto. Uy, al parecer ya está empezando a atardecer, así que tengo que conseguir una computadora rápido para jugar al Minecraft. Y justamente sé en dónde encontrar una de esas. Bueno, aquí tenemos esta hermosa computadora lista para correr el Minecraft en 4K. Y ahora sí, si están listos, vamos a darle. Bueno, pues ahora sí, hola, muy buenas a todos, bienvenidos al Minecraft de Rodney. Este Minecraft está súper pero súper chido porque como pueden ver, tiene un pack de texturas tipo cómic, pero también tiene efectos realistas como por ejemplo el agua. ¿A poco el agua no se ve genial? El agua que está detrás de mí se ve perfecta. Cada vez que veo este agua, me dan ganas de aventarme y darme un chapuzón. Qué épico que es nadar en este agua, la verdad es que me encanta este Minecraft súper realista. ¡Ay no! Me... me acabo de morir ahogado. ¡Ja, ja, ja! No me lo puedo creer. Bueno, como pueden ver, mi skin es un cubito de oro del Minecraft. Y eso es porque como ya todos saben, yo soy el chico dorado y qué más dorado hay en el Minecraft que un bloque de oro. Pero bueno, ya me callo, vamos a comenzar con las cosas importantes y creo que lo primero que tengo que hacer es cortar un bloque de madera porque necesito hacer herramientas. Una cosa que siempre me ha encantado del Minecraft es poder romper robles o árboles a puñetazos, eso es épico. Bueno, pues el primer paso ya está listo, ya tengo aquí toda mi madera. ¡Uy! Se me acaba de caer la madera al agua, espero que no se echa a perder. Miren qué bonito es nadar en este Minecraft, la verdad es que es increíble, súper satisfactorio nadar junto a los peces. Aunque espera un momento, ¿qué es esta cosa que está aquí? ¡Ay no! Es un pulpo, esos me dan mucho miedo. ¡Qué asco! Miren ese pulpo, Dios, qué miedo. Bueno, creo que ya no me voy a volver a meter a ese agua porque me acabo de dar cuenta que allá había un pulpo nadando. Lo primero que tengo que hacer es hacer una mesa de crafteo, así que voy a poner aquí la madera. Y me voy a crear mi mesa de crafteo rápidamente porque necesito una espada, porque como pueden ver, tengo hambre y tengo solamente un corazón. Así que voy a poner aquí mi mesa de crafteo y también me voy a crear una espada. Y aunque yo no quiera hacer esto, voy a tener que matar a las gallinas porque necesito que me alimenten. Perdóname, gallina, la verdad es que esto no es nada personal. ¡Muere! ¡Oh! Lo maté de un golpe, pobrecita. ¡Tú también muere! Oye, ¿tú a dónde vas? ¡Muere! ¡Se está volviendo salvaje! Bueno, pues como pueden ver, aquí tengo lo que vendría siendo mi pollo que conseguí. Y lo acabo de tirar al agua, ¡qué tonto estoy! Bueno, me voy a crear un hacha para poder cortar más madera y empezar a hacer una casa provisional. Y venga, vamos a cortar esta madera. Como pueden ver, ya corto madera más rápido que solamente con los puños. Y tengo un pequeño problema, pues se acaba de hacer de noche, así que tengo que hacer una casa muy rápido. O tengo una mejor idea, como buen noob que soy, me voy a enterrar en el suelo. A ver, rompemos por aquí, por aquí y por aquí. Y tapamos. Bueno, me voy a crear un pico para poder conseguir piedra y así poder crear un horno y por lo menos alumbrar algo que no se ve nada. A ver, con estos 10 de piedra ya puedo crear un horno, aquí lo tenemos. Y bueno, ya por lo menos tengo un poco de iluminación, eso es lo bueno. Aunque tengo un poco de miedo porque estoy escuchando que hay monstruos arriba de mí. Voy a poner a calentar el pollo que conseguí porque tengo mucha hambre, todavía sigo teniendo un corazón y me faltan bastantes barras de comida. Y bueno, así es como pasa un noob la noche en Minecraft. 3 y 28 de la madrugada. Bueno, me acabo de crear una espada de piedra para por lo menos defenderme si es que algún monstruo se llega a meter a mi pequeña cueva. Que por cierto, vamos a ver si ya es de día o sigue siendo de noche. O sí, sigue siendo de noche. Una manzana, me la voy a llevar. ¡Eh! ¿Qué es esa cosa? ¡Oh, es un creeper! ¡Son creeper, es un creeper! Con este pack de texturas se ve horrible. ¡No, no, 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 no! ¡Mi casa! ¡Mi casa! ¡No, mi pequeña casa! ¡Está casi destruida! A ver, rápido, voy a empezar a poner aquí bloques porque no quiero que vaya a venir ningún otro creeper y explote todo. Bueno, gracias a la explosión del creeper me acabo de dar cuenta que en mi casa hay carbón y también tengo hierro. Así que bueno, yo voy a picar este carbón y también voy a picar este hierro que está aquí porque me va a servir para crearme una mejor espada. Bueno, ya pasó un buen rato, voy a ver si ya por fin es de día. Y ya casi amanece, ya casi amanece, está empezando a salir la luz del sol. Ahí tenemos un zombie que viene para acá y atrás de ese árbol tenemos un esqueleto. Ahí viene el zombie a matarme. ¡Pobre zombie, se está quemando! Bueno, voy a terminar con su sufrimiento. ¡Muere! Y miren qué bonito se hace de día en el Minecraft. La verdad es que se ve muy increíble y atrás de mí viene un zombie que se viene quemando. A ver, señor zombie, no quiero pelear con usted, por favor. Bueno, muérase. Bueno, como pueden ver, solamente tengo dos corazones y la barra de comida la tengo a la mitad. La mala noticia es que ya solamente me queda un pollo y una manzana, así que me voy a comer este pollo. Y con la manzana creo que completo toda la barra de comida y la vida me va a empezar a subir poco a poco. Bueno, me acabo de dar cuenta de algo y es que en esta zona en la que hice mi casita provisional, en la que dormí y está debajo de la tierra, pues aquí me voy a quedar a vivir porque miren esta vista que tengo. Tengo un lago, tengo unas montañas y está increíble. Allí estoy viendo unos pescados, así que voy a ir por ellos porque tengo hambre. ¡Muere! ¡Muere, pescado! Aquí hay otros pescados, también los voy a matar. ¡Muere, pescado! ¡Muere! También voy a matar este otro pescado porque tengo mucha hambre. Y bueno, voy a poner a calentar mis pescados que acabo de matar. Y mientras tanto voy a cortar más madera para empezar a hacer mi casa. Bueno, ya después de un buen rato corté bastante, pero bastante madera. De hecho, aquí la tengo. Y bueno, con toda esta madera pues voy a empezar a construir mi casa. Pero lo malo es que tengo muchísima hambre. Voy a ver si los pescados que dejé en el horno ya están listos. ¡Oh sí! Los pescados que había dejado en el horno ya están listos, así que yo me los voy a comer. De momento estoy poniendo a fundir hierro para empezar a hacer algunas herramientas. Y también voy a agarrar toda esta madera de aquí. La voy a convertir en madera normal para empezar a hacer mi casa. Bueno, aquí detrás de mí podemos ver lo que va a empezar a hacer mi pequeña casa en Minecraft. Y de momento toda es de madera, pero creo que me está quedando bastante bien. Voy a colocar el techo para que cuando se haga de noche ningún monstruo se vaya a meter por arriba. Y bueno, ya casi termina el techo. Nada más voy a colocar esto por aquí y listo. Voy a necesitar una entrada, así que voy a cortar esto de aquí. Voy a crear unas puertas. Voy a crear dos. Y las voy a colocar aquí. Y bueno, de momento esto es lo que llevo en mi pequeña casita del Minecraft. Díganme qué les parece mi casa. De momento les quiero recordar que soy noob. Y yo creo que me quedó bastante bonita. ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esa cosa que está ahí? ¡Es un pulpo! ¡Qué asco! Rápido, rápido, rápido. Me voy a meter a mi casa porque ya es de noche y me voy a esconder aquí abajo en la tierra. Voy a crear más antorchas pues para poder iluminar mejor mi casa y así no se vea tan oscura. Vamos a colocar una antorcha por aquí. Una antorcha por acá. Otra por acá. Y la última por aquí. Uy, aquí afuera estoy viendo un creeper. Mírelo. Ahí viene, 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 viene. Viene para acá, viene para acá. No, 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 creeper. Vete, vete, creeper. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo se metió? ¿Cómo se metió este zombie a mi casa? ¡Muere! Uy, qué tremendo susto me acaba de sacar este zombie. ¡Muere! ¡No se muere! Ok, de momento lo que más me preocupa es ese creeper que está ahí y se quiere meter a mi casa. Miren ese creeper cómo me está viendo. Y allá atrás tenemos un esqueleto que acaba de desaparecer. Pero por favor, creeper, lárgate de aquí. ¡Me das mucho miedo! Oh, miren, al parecer el creeper es pacífico. No sé qué le pasa. Creeper, vete de aquí, por favor. ¡Ay, no, 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 no! Va a explotar, va a explotar. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Se imaginan que el creeper pudiera abrir la puerta y se metiera? La pregunta aquí es, ¿se podrá tener un creeper de mascota en Minecraft? No lo sé, pero eso estaría bastante chido. Yo creo que aquí con el creeper de fondo voy a terminar este video. Si este video les gustó, les agradecería que me lo dijeran acá abajo en los comentarios. Y si les gustaría que yo hiciera una serie del Minecraft. Si el video les gustó, les quiero recordar que se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones. Y también le pueden dejar su like a este video, que eso me apoya muchísimo. Por favor, déjale tu like, por favor, por favor. Si le dejas tu like a este video, te regalo mi espada. A ver, creeper, por favor, ya vete de aquí. Les quiero recordar que me pueden ir a seguir a mis redes sociales, que las van a tener aquí en pantalla. Si ustedes quieren verme jugar en vivo juegos como Minecraft, Fortnite o Free Fire, vayan a seguirme a AnimoTV, donde hago streams diario. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! De verdad que este creeper me da mucho, pero mucho miedo, mírelo. Por favor, creeper, vete de mi casa. ¡Ay, ay, ay! Va a explotar, va a explotar. ¡Suscríbete al canal!